Vaya, tirando sus iconos de primero Pilot vs Rosalina Sabemos que la Rosalina de Fred ha sido un problema para todo mundo Porque nadie se sabe de ese matchup No es un personaje muy utilizado Pero cuando parece nadie sabe que hacerle Sí, casi siempre termina siendo un problema Porque aquí la verdad es que no se practica mucho ese matchup Tal vez algunos de estos personajes Porque yo sé que hay gente aquí que sí Vas jugando bastante online Tal vez online puedes encontrarte ese personaje Pero lastimosamente aquí en San Pedro Sula No encontramos ese tipo de personaje Vamos a ver Laszlo, un jugador bastante versátil Ya sabemos que tiene bastantes personajes Y ahorita decidió ir con Violet Vamos a ver cómo juega este matchup Hemos tratado algunos de nosotros, los zapateranos De usar a Rosalina Yo soy uno de ellos, no pude Es un personaje, es otro universo Sí, se siente extraño de utilizarla, la verdad Pero eso precisamente es lo que puede hacerlo bueno Como se siente extraño de utilizarla Significa que para otra gente va a ser extraño jugar contra él La razón de por qué es por lo que vemos De que pueden ver a Rosalina con la estrellita Con Luma Y no parece Pero Big Red está controlándolos a los dos Al mismo tiempo en este momento Y eso es lo que hace a Rosalina Un personaje muy fuerte Poder cubrir varias posiciones Vos con Rosalina Y después Luma cubriéndote lo demás Y más cuando hacen combos entre los dos Sí Y ahorita pues podemos ver a Laszlo Con un poquito de dificultades Tratando de entrar en esa situación Big Red muy bueno Utilizando el spacing de esa Rosalina Básicamente abusando del espacio Que puede controlar Rosalina con Luma Ahí es donde vemos a Luma controlando espacio Que Rosalina está bien atrás Pero tiene a Luma en frente tirando ataques Sí, mira eso Mira, ahorita Laszlo trató de pegar ese backer No lo conectó Y por la Luma Logró hacer una conversión Big Red En esa situación Entonces precisamente por ser bien complicado Uy, una buena conversión de parte de Big Red Ahí cuestiono si tal vez uno hubiera matado Pero ahorita lo tiene ya en 160% Kill% definitivamente Luma en el stage Luma regresando de nuevo Cubriendo bastante espacio Cubriendo Ahí podemos ver que está cubriendo Todas las opciones de las orillas Luma cubriendo Normal get up, jump y ataque Mientras que Rosalina puede estar cubriendo un roll Sí, sí Buena opción de parte de Big Red Ahí yendo por el grab Y mira, haciéndole porcentaje Mientras está abajo del stage Uy, buena de parte de Laszlo Leyéndole ese salto con ese fair Ecualizando este juego bastante rápido Tenemos ahorita un dash attack De parte de Big Red Para tratar de comenzar esos combos Pero Laszlo no lo está dejando Asumiré yo que Violet es para Porque Violet es con ese rango de los fairs Y el backer puede a veces pegarle a los dos Pero más o menos como quedarse afuera Del rango de Luma Luma es el verdadero peligro aquí en este macho Y la pesadilla de bastantes jugadores Sí, no, y el problema de Luma es que Si vos tienes un personaje que no tiene un ataque así rápido O fácil como el Nair de Link Por ejemplo Se vuelve complicado de estarla sacando a cada rato Pero sí, muchas veces es mejor ¿Verdad? Pero depende del matchup del personaje que utilizas Luma no es solo para como iniciar tus ataques Pero también puede servir de manera defensiva Hace poco vimos que Big Red estaba offstage Mientras que Laszlo estaba peleándose con Luma Porque no lo dejaba ir a matar a Rosalina offstage Esa opción de Rosalina Honestamente Big Red Qué impresionante este muchacho Le logró quitar esa flecha que estaba utilizando para defender Y consiguiendo matarlo hasta allá abajo Solidifica su lead ahorita Con solamente 70% en esta segunda stock Laszlo teniendo un tiempo bastante difícil Recuperándose offstage Definitivamente que Big Red sabe cómo hacer Lo que tiene que hacer para terminar las stocks Asumiríamos todos que cuando Rosalina se queda sin Luma Ya es tiempo de atacar Y eso es verdad Pero no necesariamente se tiene que dejar Big Red Y no es mucho tiempo Son solo 6 segundos de estar vos solo Antes de que vuelva a aparecer Luma Y puedas tener ventaja de nuevo Sí, definitivamente Big Red ahorita No sé si te fijaste Tiró a la Luma ahí Estaba tratando de leer un heartbeat ahí Con ese up smash No conectó por poco Vemos ahorita a Big Red Generando ese espacio Sabiendo que necesita alejarse Y mira cómo utiliza esa Luma Laszlo teniendo bastante Bastantes dificultades para entrar Pero logra ahí entrar por un momento Busca un up No logra conectarlo Y Big Red hasta va Muy buen ultrapi de parte de Laszlo Ahí va Luma defendiendo de nuevo a su Luma Mientras ella se recupera fácilmente Laszlo tratando de ir por ese down air Muy, muy ambicioso Pero necesita quitar esa stock 100% lastimosamente para Laszlo Pero Big Red jugando excelentemente este game Sabiendo que tiene que hacer cosas agresivas Para quitar esa stock Y terminarlo desde ahorita Para que no tenga dificultades Y no esté complicada este juego para después Uy, ese forwarder buena Buena, buena de parte de Big Red Yendo por ese forwarder No sé si te fijaste que lo metió un poquito Saltó, se hizo un poquito para atrás Y luego hizo el salto Así se murió todas las veces Lando Se murió así de edgeguard Del fair de Rosalina Todas las tres stocks Sí, o sea, honestamente Que eso es condicionamiento De parte de Big Red Honestamente que muy, muy bien jugado A esa Rosalina No sé si te fijaste inclusive Que Rosalina le estaba haciendo Ledge trap con Luma en la orilla Laszlo inclusive se trató de adaptar Le tiró una flecha para matar a la Luma Pero Big Red también se adaptó a eso Y reconoció que Laszlo iba a tratar De ser normal gero Porque ya había quitado a la Luma O sea, muy, muy bien jugado Bien inteligente el juego de este Big Red Que estamos viendo ahorita Y pues lo podemos ver reflejado En el 1 a 0 que vemos en esta pantalla No es tan simple como solo zonear O mantener a Rosalina en distancia Como podemos ver No puede tirar proyectiles Porque Rosalina los puede absorber Sí, los puede absorber Ajá, exactamente Y no puede solo entrarle de distancia Tratar de matar a Luma Primero porque es un poco predecible Y te pueden castigar a vos Porque saben que vas a tratar De entrar solo para matar a Luma Ajá, exacto No es tan sencillo como Ah, matas a Luma y entras No, porque más bien El mindset del jugador de Luma De Rosalina es Ah, ok, me mataron a Luma Van a tratar de entrarme ahorita Así que voy a tratar de cubrir Esas entradas Rosalina puede ser un poquito letal Esa sola Todas las veces se murió Porque se murió Laszlo Con un edgeguard De Rosalina No de Luma De la tipa De ella Sí, ajá, exactamente Es que lo condiciona Eso es lo feo de Boar En esa situación Estamos en Smashville El pueblo Smash El pueblo Smash Laszlo teniendo un juego Bastante complicado Ahorita al fin Le puede hacer ese porcentaje Solamente 8% En Rosalina Pero Big Fred ahorita Poniendo bastante presión Tratando de quitar Esa stock temprano Laszlo en peligro En porcentaje bastante alto Con ataques Viniendo de literalmente A todas las direcciones posibles Nos vemos ahorita A Laszlo Que acaba de perder Esa stock Muy, muy complicado Este juego Se ha vuelto para Laszlo Solamente 35% Solamente 35% En esa Rosalina Pero Laszlo Ahorita Lo logra mandar a stage Vamos a ver Si logra aclochar Lo que se necesita En este momento Es esa decisión Para lograr Poner la presión Que tanto, tanto quiere Para poder quitarle Esa stock temprano Porque si no Pues ya Con una lead De tres stocks Es bastante complicado La oportunidad para Tomar metada No viene No viene tanto Porque Primero de todo Tiene que estar Luma muerta En este caso No es necesario Pero se nota que si es Para En este caso Porque le cuesta Bastante Bastante dificultad Existir Un 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 poco característico De parte de Big Fred Ahí Regalando esa stock Vamos a ver Si va a ser un error Que le va a costar La partida O si va a lograr Concentrarse Y seguir Poniendo la presión Que ha estado poniendo Era para Era para Parecer a Luma Más rápido Era táctico Una caída táctica Era Una caída táctica Ahí Big Fred Ahorita mira Tratando de hacer El Legtrap Ahí con Luma Que horrible Cómo te condiciona Esa cosa Eso es terrible Ver a Luma Offstage Tirándote todo Tirándote estrellitas Girando Pero aún así Byleth logra recuperarse No sé cómo Pero logra recuperarse Sin problema Vemos ahorita Laszlo Que tiene que estar En el escudo A pesar de que Él tiene la ventaja En el legtrap Porque Luma Está atrás de él Pues ahorita Rosalina Se va offstage Por voluntad propia Cede Con Stage Control Porque no quiere Estar peleando Contra esa Byleth Un buen read De parte de Laszlo Podría significar La stock De Rosalina Parece porcentaje bajo Pero bailes de bien fuerte Pero otro excelente Edgeguard De parte de Big Fred Y en estos porcentajes Aunque parezca Bailes de fuerte Y más offstage Pero Uy Qué terrible robo De parte de Rosalina Muy buena De parte de Big Fred Reconociendo Que fue demasiado agresivo Laszlo Sabiendo que ese downer Iba a terminar Esa partida Laszlo trató De tirar un up Y para recuperarse Lastimosamente No alcanzó Y pues Big Fred Eso es lo que llamamos Un héroe Sacrificó todo Todo para la ventaja De regreso Gracias por ver el video